El periodista Juan Pablo Suárez O sea, intentó aplicar sin éxito la famosa ley antiterrorista Bajo el argumento de que lo que él había publicado en su momento en su provincia Había generado un estado de conmoción social Luego vinieron agresiones al equipo de Jorge Granata En dos provincias argentinas, en Jujuy y en Formosa Luego hubo tres episodios, digamos, llamémoslos raros Uno que afectó muy gravemente, muy golpeado, digamos, a Alfredo Leuco El otro que afectó a Gustavo Silvestre, a quien se le prendió fuego su camioneta Y uno que me tocó a mí, que tuve, como ustedes bien saben, un asalto Pero raro, como consecuencia de que me asaltaron Pero me seguían durante todo el día con una camioneta coronada Asunto que no pude hasta el momento obtener de parte del Estado ninguna respuesta Hubo en las últimas horas amenazas al corresponsal de la Nación También de Santiago del Estero, a Leonel Rodríguez Y ocurrió en este contexto un episodio de máxima gravedad Con Germán Saso, el periodista de una radio y un portal de Bahía Blanca Llamado Brújula 24 Saso había publicado en Brújula 24, había dado a conocer Audios de pertenecientes a este tipo Se llamaba Juan Zuris Una persona que está detenida en Bahía Blanca Acusada de lavado de dinero, de narcotráfico Pero básicamente conectada con el señor Leonardo Farinia Que está a su vez conectado, obviamente, con el señor Lázaro Báez Las oficinas de la Brújula 24 Fueron allanadas por 20 policías federales Y un juez federal, el doctor Santiago Ulpiano Martínez Lo procesó al periodista Germán Saso Por el delito de encubrimiento Bajo el argumento de que Saso se negó a revelar sus fuentes Saben que no revelar las fuentes Es uno de los pilares, digamos Del ejercicio independiente del periodismo en una nación Este caso El caso de Germán Saso Puesto en este contexto Cuya gravedad, obviamente, no hace falta que yo le diga nada No mereció ningún comentario De ningún dirigente político importante de la República Argentina Por supuesto, no lo mereció de parte del gobierno No lo mereció de parte del jefe de gabinete Que suele acusar a todo el mundo de todo Por supuesto, no lo mereció de la presidenta a través de su tweet Tampoco lo mereció de parte de la oposición Básicamente, la política argentina La gente que conduce esta nación Ha estado ajena Al hecho de que una redacción fue allanada por la Policía Federal Y un periodista procesado Por no revelar sus fuentes Tampoco mereció ningún comentario De parte de la dirigencia política argentina El hecho de que Horacio Braga Condenado y por supuesto liberado Por el crimen de José Luis Cabezas O ocurrido en 1997 Haya aparecido Nada menos que en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata La capital de la provincia de Buenos Aires Donde fue asesinado el señor Cabezas Hace ya varios años En el contexto de un debate Relativamente extraviado Respecto de que hay Bueno, una señora que se llama Florencia Saitut Que ha propuesto que la provincia de Buenos Aires O el municipio de La Plata, mejor dicho Tenga una suerte de cupo Para emplear delincuentes Como si fuera el cupo femenino Pero el cupo para emplear personas condenadas por la justicia El 3% Entre paréntesis Yo pregunto ¿No hay ya demasiados delincuentes en el Estado Nacional? Cierro paréntesis Lo curioso del caso del señor Horacio Braga En este contexto que yo les describo Es que quien convoca a Braga Al asesino de Cabezas A la Ciudad de la Plata A su Consejo Deliberante A manifestar su apoyo A este proyecto algo extraviado Es nada menos que la decana De la Facultad de Periodismo de la Plata La señora Florencia Saitut Que a la vez es concejal de esa ciudad Entonces yo pensaba A ver Esto que es una falta de respeto Una provocación Un extravío más Porque yo hablé ayer con la familia Cabezas Porque yo no podía creer lo que estaban escuchando ¿No es cierto? Es decir A ver Que la decana de la Facultad de Periodismo de la Plata Independientemente que haya tenido En su momento El papel de otorgarle un premio De libertad de expresión Por ejemplo a Hugo Chávez Que son cuestiones políticas En este caso Ha convocado Ella como concejal Y decana De una Facultad de Periodismo Al tipo que mató A un periodista En la República Argentina En el caso obviamente De los que menciono Ciertamente El más El más grave Y repito Este asunto Tampoco mereció Ningún comentario De parte de nadie Excepto De El diario Clarín Chiquitito Algo chiquitito En el El diario de la Nación Algo en el portal De perfil.com Y por supuesto En Infobae Y por supuesto Yo lo he comentado En la radio Pero mucho Y no encontré Tampoco mayor Este Mayor este Digamos Preocupación general Sobre la materia Quiere decir Que estamos en presencia Evidentemente De una secuencia Que incluye Bueno Procesamientos Persecuciones Algunos golpes Allanamientos Procesamientos Amenazas Y exposición En un consejo Deliberante De un criminal De un periodista Que murió No como consecuencia De la inseguridad Sino como consecuencia Del ejercicio De su profesión En una de las manchas Más oscuras Que tiene la democracia Argentina En los últimos años A esto Habría que agregarle Para completar Un poco la escena El hecho De que hay Obviamente Persecuciones A fiscales Pasó con El fiscal Campagnoli Curiosamente Como consecuencia De investigar También A Lázaro Baez Y a Ronaldo Fariña También Ha habido El misterioso Incendio De una O incendios Porque fueron Tres De locales De opositores En la provincia De Santa Cruz Y estamos Y estamos viendo Además Con asombro Como el equipo Económico Encontró La vuelta Para manejar La economía Que es con Allanamientos Allanamientos Declaraciones Persecuciones Y clausuras Y hemos escuchado Al jefe de gabinete Presentar en el congreso La idea de crear Comisiones investigadoras Para investigar Básicamente Todo lo que no tenga Que ver Obviamente Con el gobierno Entonces A este A este contexto Que les describo Los quiero completar Y con esto No los molesto más Por este día de hoy Con algunas reglas Que se me ocurrieron Establecer Para ver Donde eventualmente Pueden terminar esto A ver Los procesos De radicalización De carácter policial O por lo menos Sus intentos No suelen ocurrir De golpe Ocurren lentamente Si no es que De golpe Un país Se convierte En un régimen policial Son cosas que pasan Pero pasan de a poco Al mismo tiempo Cuando un país Resuelve ir en este camino No va siempre A la misma velocidad A veces va A 200 A veces va A 20 Pero siempre va Para allá Lo que ocurre Es que cuando Afloja la velocidad La gente dice Viste No era para tanto Pero claro Después se retoma La velocidad Y en este camino De Argentina Evidentemente Va siempre Hacia Mar del Plata Nunca agarra Para Rosario Entonces tenemos acá Dos casi reglas Digamos Para mirar con atención La primera Es que estos procesos Complicados No suelen ocurrir De golpe Pasan de a poquito En segundo lugar Mientras pasan No pasan siempre A la misma intensidad Pero siempre pasan En todo caso Se modifica la velocidad A veces repito Es muy veloz A veces es menos veloz En tercer lugar Y por lo general Estos procesos No responden A perspectivas ideológicas De sus autores Por lo general Son la consecuencia De problemas graves En materia política Y económica Cuya respuesta Es la radicalización No es que acá Viene un grupo de gente Que tenía una ideología Determinada Y quiere hacer No sé cuál revolución Me parece que ese No es el caso No es el caso De la Argentina Me parece que acá Lo que pasa Es que hay un conjunto De problemas Cada vez más serios Que el gobierno Bueno Le encontró la vuelta Radicalizando las cosas Y en este caso Persiguiendo fiscales Persiguiendo periodistas Procesándolos O persiguiendo Empresas O clausulando Casas de cambio O bancos Al mismo tiempo Ocurre que estos procesos No necesariamente Son procesos mayoritarios Es decir No es que la sociedad Argentina De golpe Nos volvimos Todos autoritarios Y todos suponemos Que tenemos que vivir Bajo un formato policial Al contrario Por lo general Estos procesos Son la consecuencia De la acción De grupos Minoritarios En todo caso De primeras minorías ¿No es cierto? Y claro Porque si fueran mayorías No tendrían que perseguir A los periodistas Perseguir a las empresas Crear comisiones Investigadoras Cerrar casas de cambio O pedirle a un periodista Que revere sus fuentes O tratar de echar fiscales Eso no le pasaba A Néstor Kirchner Sin ir más lejos ¿No es cierto? Y finalmente El último componente Digamos De esta regla Es que estos Estos procesos Mientras los países Se van volviendo Digamos Más policiales Requieren de una cierta Tolerancia General ¿No es cierto? Que incluye Que los dirigentes políticos Están en otra cosa Están por ejemplo No sé Contando los días O viendo Como pueden parecer Más simpáticos O yendo a casamientos O cosas por el estilo Y la gente Que prefiere no enterarse De lo que pasa Entonces Estos 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 componentes Puestos al mismo tiempo Pueden generar Que en algún tiempo más Dios no lo permita Digamos Si probablemente no pasa Esto es simplemente A modo de advertencia Nos encontremos Con que la Argentina Sin darnos cuenta Ha cambiado radicalmente Su formato democrático Hasta el próximo martes Gracias 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 Gracias